buenas a todos alemania live poniéndole a ustedes en vivo y en directo el plano del probador de lámpara cátodo frío con variación de modulación aquí pueden observar el plano directamente y pueden hasta copiarlo quiero que estudien y que lo hagan para comprobar las lámparas de los televisores plasma y slc siguen con alemania live en vivo y en directo este tutorial lo estoy poniendo lentamente y en el correo en la pantalla mi correo aparece siguen conectándose a mi canal y seguiré poniendo materiales didácticos y explicativos